muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno pues aquí estamos y hoy vamos a hablar de dos star citizen life y bueno en qué consisten esos programas bueno pues básicamente son ya haré de entrevistando a un algún desarrollador en el cual en el primer caso vamos a hablar de un casco que se regalará o se dará a los suscriptores como uno de estos regalos y en el otro caso bueno pues hablando un poco de cómo se hace una zona no cómo se ponen los propios de una zona así que bueno pues sin enrollarme más vamos a ello empezamos por el casco del centurión casco centurión no que es ese primer subscriber flair ese primer regalo para los suscriptores que están trabajando en ello cómo se empieza este tipo de cosas bueno pues en principio el equipo de diseño hace un bueno pues un diseño en 2d o 1 en 3d pero muy muy a lo bruto para acelerar lo que es el desarrollo lo que tienden a hacer es usar piezas de armaduras que ya existen en el juego en este caso si os fijáis la parte de la mandíbula y posterior de la cabeza es la del casco estándar los siguientes pasos incluyen verificar correctamente qué bueno que las métricas están ahí y no sólo eso sino que las sub partes que han sido seleccionadas y cogidas bueno pues son las correctas cada una de estas partes en sí misma tiene cuatro canales esos cuatro canales bueno pues incluyen brillo color efectos y textura todas estas texturas se pueden fundir entre sí no para dar el aspecto que uno desea además todas ellas se trabajan también en photoshop y otras herramientas 2d aunque todavía no esté implementado todas las texturas de star citizen están en 4k bueno para futuras pruebas de lo que vaya a suceder este casco tiene 15 áreas diferentes y probablemente para facilitar las cosas en lugar de dejarnos en modificar cada una de esas 15 áreas pues harán grupos no y con esto bueno pues básicamente es todo lo que se habló sobre los cascos o el casco centurión no están están bastante chulos tengo muchas ganas de tenerlo pasamos al siguiente star citizen life el cual se llama literalmente vistiendo hardcore básicamente es el equipo de arte y el equipo de props los que se dedican a hacer este trabajo básicamente han cogido durante este show un trozo de un callejón de hardcore y nos han enseñado bueno pues eso las piezas que han ido usando y sobre todas las ventajas que tienen ahora y es que pueden hacer cambios directamente en el motor y verlo inmediatamente en vivo la suerte que tenemos es que hardcore ahora mismo ya está totalmente terminado vestido por así decirlo y decorado así que bueno estas con estas piezas que estamos viendo ahora en pantalla son con lo que empiezan a montar no los callejones tienen piezas para hacer los pasillos pieza piezas para hacer las esquinas piezas bueno en general para todo pueden ir añadiendo así retirándolas y comprobándolas bueno justo en el momento también comentaron por encima el hecho de que bueno el propio ordenador a la manera de la que lo tienen diseñado es que tu ordenador no carga las cosas que no ve y las cosas que no son útiles sin embargo si las tiene preparadas para cuando las necesite de manera que bueno es la manera más sensata no de trabajar con la carga de recursos del ordenador con la idea de crear ambientes creíbles no se hacen tormentas de ideas para crear estas piezas no que lo componen bueno pues se hablan se crean y se localizan y se ponen además de esto bueno pues también crean grupos de props no por ejemplo el cajero pues crean varios tipos de cajeros automáticos para tenerlos ahí cuando necesiten no dependiendo de las necesidades por último nos enseñan cómo hacen una escena del crimen no así nos lo enseñan rápidamente bueno pues poniendo las cosas clave no un cuerpo manchas de sangre en un cajero automático las pruebas policiales marcadores para las pruebas policiales bueno en general nos enseñan cómo se hace y bueno pues básicamente esto fue todo una charla muy larga pero que al fin y al cabo se puede resumir en lo que os he contado y con esto damas y caballeros hemos terminado espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis like comentario suscribirse no estáis suscritos os recomiendo pasaros por nuestro discord si si tenéis interés en esas filtraciones que existen de la 3.6 que está puntito de caer en manos de los suscriptores y ya dentro de un poco más de tiempo en manos de todo el mundo instagram facebook twitter y otros medios de comunicación de los que normalmente se escriben las noticias rápidas ahí bueno pues están todos los links en la descripción os recomiendo echarles un vistazo pues con esto me despido chicos nos vemos en el universo chao y y y y y y y y y Gracias.